Dios te va a ver y te dirá Que extienda su amor Y te muestre el amor Dios te mire con agrado Y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Y te muestre el amor Dios te mire con agrado Y te dé paz Amén 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 Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén 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 Te rodeo, va contigo, va contigo De mañana y de noche, de tu entrada y de tu salida En tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama 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 Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.